El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles. Lo pueden escuchar menores de edad, pero siempre y cuando sean a partir de 15 años en adelante y acompañados por un adulto mayor. En algunos temas sí lo tienen que escuchar nada más mayores de 18 años. Por su atención, gracias. Miren, en Guanajuato sigue la situación de violencia. La diferencia es que parece que sí agarran a los criminales, pero no a todos. Solamente, al parecer, han agarrado a gente de Santa Rosa de Lima, pero no a la gente del grupo élite del cartel Jalisco Nueva Generación, lo cual se está haciendo ya bastante sospechoso y raro. Y parece que la colusión podría venir desde el mal gobierno o probablemente la ineficacia de las autoridades para atrapar con mayor eficacia. Pero bueno, primeramente en León, Guanajuato detuvieron a El Moreno, quien ya había sido capturado antes, pero esto es gracias a un mandato judicial por parte de la Fiscalía del Estado. Y en audiencia ante un juez, un agente del MP le formuló imputación como partícipe del multihomicidio que sucedió en la colonia Cuecillo de esa ciudad, ¿se acuerdan? Por ahí lo estuvieron mencionando el compa Aries, por aquí creo que también nosotros mencionamos en el canal, el 23 de enero. Los hechos ocurrieron durante la tarde de esa fecha donde este criminal se encontraba en compañía de un tal Chabelito, quien ya fue vinculado a proceso penal. Arribaron a la calle Chayote a borde de un vehículo del automotor del cual descendieron portando armas de fuego, se aproximaron al domicilio donde se encontraban las víctimas, ingresaron y dispararon en contra de los presentes para después salir huyendo del lugar. Una vez que la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional confirmó el reporte de esta noticia, se llevó a cabo la fijación de la escena del crimen y el acopio de los indicios por parte de peritos. La Agencia de Investigación Criminal aportó los dictámenes emanados de los estudios forenses, balísticos y de información obtenida durante las diligencias y dirigidas por el agente del MP, que fue posible esclarecer el mecanismo de los hechos e identificar también a El Moreno como segundo partícipe del crimen por quien se solicitó una orden de aprehensión. Esto a través de Celaya News. Y ahora nos vamos al municipio de Cortázar, donde vincularon a tres criminales por desaparición de persona en La Cañada. En la información que también da Celaya News, el 27 de mayo la Fiscalía del Estado, a través de la Fiscalía Especializada, llevó a cabo ante un juez a Javier, José y Luis, integrantes de una célula criminal como se recordará. Estos sujetos fueron detenidos en noviembre del año 2020 al haber agredido disparos a elementos de seguridad pública estatal en la comunidad de Cañada de Caracheo, donde se han encontrado, pues ustedes saben, fosas enormes. La vinculación de los tres sujetos se suma a la de Dora, alias la tía, donde figuraba como la lideresa de la célula criminal, al parecer del cartel de Santa Rosa de Lima. En seguimiento dado por la Fiscalía Especializada, inició en la comunidad de Cañada de Caracheo, donde el personal ministerial intervino en el lugar, donde los detenidos que ya están imputados se localizaron en indistros de restos óseos de una persona. Ahí lo tienen, una de las detenciones. Luego, en Celaya, además de detener a El Ranchero, quien es el principal jefe de sicarios del cartel de Santa Rosa de Lima, también cayó El Chinola, otro jefe de este grupo narcoparamilitar que antes lideraba El Mencho, El Marro, perdón. En seguimiento de la investigación criminal, un agente de la Unidad de Investigación Especializada de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto formó una imputación en contra de Jesús, apodado El Chinola, quien fungía como jefe de sicarios para el mismo grupo. Ambos han sido vinculados a proceso por los homicidios de dos hombres quienes fueron localizados sin vida en el interior de un vehículo de motor en Celaya. Esto fue desde el 16 de noviembre pasado. Y el 20, pues las víctimas fueron encontradas sin vida en el interior de este vehículo en la colonia Los Olivos. Pues era parte de este grupo criminal de El Marro. La otra nota es hacia León. Nos vamos a León, Guanajuato, donde acusan a El Cero de asesinar a un hombre en la colonia San Miguel. Su nombre es Javier Alejandro. Fue vinculado a proceso penal por un agente del MP tras realizar un lamentable homicidio en esta zona de las más importantes de Guanajuato, ya que el 8 de abril se trasladaba a bordo, bueno, uno al que asesinó se trasladaba a bordo de un vehículo de motor. Bueno, al transitar por la calle Tierra Blanca en la colonia San Miguel, este criminal se le acercó y le disparó en la cabeza. Lo bueno es que ya está detenido y se le va a procesar conforme a la ley. La otra es que catearon una bodega y recuperaron mercancía robada en Apaseo El Grande. Esto con apoyo de la llamada Guardia Nacional encontraron cosas que habían sido robadas. También recuperaron un camión robado en la carretera Celaya Juventino. Esas son de las detenciones. Pero la lamentable noticia compas, la lamentable noticia es que las mujeres siguen estando en riesgo ya que hallaron a dos mujeres sin vida y con huellas de violencia en diferentes puntos de Celaya. Dos mujeres fueron localizadas durante la mañana del jueves. El primer reporte se generó a las 10 de la mañana cuando dentro de un canal de aguas residuales ubicado en la carretera Celaya Juventino Rosas había una mujer sin vida y con visibles huellas de violencia. Unidades de policía llegaron a la entrada de la comunidad del Guera y confirmaron que había una mujer ya sin signos vitales y a un costado de ella varios casquillos percutidos. De inmediato la zona fue delimitada por elementos municipales y estatales mientras se realizaba el trabajo de los peritos. Después del mediodía se reportó el hallazgo de otra mujer sin vida. Esto detrás de la comunidad de Roca al norte de la ciudad. De igual forma elementos estatales llegaron al lugar rodeado de parcelas y observaron el cuerpo ya sin vida de esta fémina que traía el rostro incintado. Hasta el momento no han sido identificadas por lo que la Fiscalía General de Justicia tendrá mayores datos al respecto de estos dos hallazgos pero hasta el momento no se ha confirmado más sobre este lamentable hecho. Detenidos pero también siguen aumentando. ¿A quién están dejando vivir? Parece que dejan más o le dejan el espacio abierto a cartel Jalisco. Sí, cartel de Santa Rosa de Lima ha estado más violento. Cierto, pero también cartel Jalisco está aprovechando esa situación para generar más violencia todavía y en los próximos meses va a ser el que más amenazas va a provocar. Cualquiera de los dos compas que se encuentren en Guanajuato son igual de peligrosos. Aquí no se favorece a ningún grupo delictivo. Aquí ningún grupo es bienvenido. Ninguno, entiéndanlo, son criminales, criminales. Pero no se le puede decir a la gente de Guanajuato, pues organícense porque la tienen un poquito más compleja que en el caso de Michoacán que todavía tienen a un chance de poder resolver sus cosas que en Guanajuato se les está dificultando un poquito, aunque haya detenidos como se los vuelvo a mencionar, pero no son suficientes porque han dejado de entrar a más y a más y a más y a más criminales. Ya ven lo que pasó en Moroleón o lo que ha pasado en otros lugares. Pero bueno, saludos compas.